Se destapó quién es el jugador que menos le gusta a Enderson Moreira en cristal. En diversas ocasiones a lo largo de la presente temporada se ha filtrado la información o en todo caso las sensaciones de que Sporting Cristal no cuenta con un plantel tan amplio que digamos para pelear palmo a palmo con los rivales directos en esta temporada 2024. Y es que en algunos encuentros, como el último versus Melgar, se ha podido evidenciar esta situación. Pero curiosamente el profesor Enderson Moreira tampoco es que esté utilizando a todos por una simple razón. No serían de su gusto futbolístico. Ante esta situación es que hemos podido conocer a través de un dato de Diego Rebagliati que el estratega brasileño tiene en mente a un jugador rimense que no le agrada del todo. Que no le da tantas condiciones que digamos pese a que entrena con normalidad en la Florida y que por ello aún ni siquiera ha podido debutar en este torneo apertura. Cuando llegó al club a mediados del año 2023, siendo una gran apuesta que venía desde el extranjero. Yo pregunté a los chicos que cubren Sporting Cristal. Me dijeron que Gonzalo Aguirre está ahí entrenando, pero que a Enderson no le encanta, no le gusta mucho. Confesó el comunicador deportivo durante la última edición del programa digital Diego Italía en relación a que el talentoso volante zurdo no viene siendo parte de las planificaciones rimenses por simplemente no contar con la predisposición del director técnico. ¿Qué opinamos al respecto queridos futboleros? Esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha.